Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo las skins que se han filtrado en el parche 12.30 Este parche coincide con que se viene básicamente Pascua Así que chicos, vamos a tener nuevas skins de Pascua dentro del juego Ya se encontraba anteriormente a las de Conejo, etc, etc, etc Y chicos, en este parche tenemos nuevas skins, que por ejemplo, tenemos aquí una verde Esta skin va a ser de rareza verde, no sé si era rareza poco común, creo que sí Bueno, que cuesta 200 pavos realmente, una skin que trae 4 estilos de colores Y sale bastante económica a comprarla realmente Así que gente, tenemos aquí a un pato, creo que es un pato, un pato, un pollo Creo que es un pato, una gatina, creo que es lo que es Bueno, aquí tenemos una skin que la verdad estaba bastante chula por 800 pavos gente Vamos a ver otra más A ver, tenemos por aquí la skin, esta tiene pinta de serie legendaria, no estoy seguro Pero bueno, yo creo que no va a ser legendaria Pero tenemos aquí el chocolate enfadado, tío, esta muy muy chula, eh gente Se va a estar el envoltorio, que esto es cierto, el envoltorio que tiene, el conejo está la típica figura que viene envuelta Pero bueno, aquí se ha quitado básicamente el envuelto de oro y está el conejo de arrabiosos, tío Está mola, mola mucho, eh Tenemos por aquí otra que es una especie de robot legendaria Esto creo que no tiene que ver nada con Pascua realmente Tiene que ver con básicamente la temporada Tenemos aquí una skin de caja Escondida dentro de una caja, tío, está bastante chula realmente la skin Bueno, está chula, va a ser que no sé cómo se ve dentro del juego la skin, la verdad Y sabéis que de estas imágenes luego cambia un poquito el juego Bueno, un poquito bastante cambia dentro del juego Pero es verdad que está bastante chula la skin Aquí tenemos la versión más culina, que tiene la cara pintada, tío, en la casa Oye, esto tiene bastante camuflaje, realmente, la casa, si te agaches y todo, igual no se te ve Seguro, o sea, se te ve 100%, vamos Pero bueno, está chula la skin, sinceramente está bastante chula Luego tenemos aquí una skin de Diana, prácticamente O sea, tienes aquí para que apuntes y todo a él y que le metas tiros por todos los sitios, macho Está la mochila, ¿no? Que este imagino que la pusiste Si está en la mochila, tiene pinta de que va a ser un pack o algo, ¿eh? Pues es de aquí también la mochila, bueno, un pack, espérate Que igual me he demasiado lejos, ¿vale? Porque realmente la mochila suele venir con la skin, por lo general, ¿vale? A no ser que sea una skin que sea más barata y eso no suele venir con la mochila Pero por lo general sí que vienen con la mochila Luego tenemos esta skin, bueno, básicamente este es un estilo para la skin que yo había anteriormente ya Luego tenemos también nuevos estilos para la skin de payaso Tenemos aquí un estilo más siniestro, la verdad que está bastante chulo este estilo que tiene en la skin ahora de payaso O sea, mola bastante, súper, súper siniestro Luego también tenemos nuevos estilos para la skin de conejo Que realmente esta es mi skin, de las primeras que me... Bueno, de hecho fueron las primeras skins de Paco que metieron dentro del juego Esta skin fue mi favorita durante mucho, mucho, mucho tiempo Y tenemos una versión negra diabólica ahora dentro del juego Eso va a molar bastante De hecho este estilo, si tenéis que comprar aquí la skin de conejo, una vez que entráis dentro del juego ya lo vais a tener desbloqueada la skin esta, ¿vale? Tenemos una versión masculina que también es el estilo negro Tiene las dos máscaras, ¿eh? Ojo, ojo, eso es nuevo Luego la skin también del payaso de chico, también con los colores estos así más siniestros Más así como rollo con sangre pintada y todo La verdad que mola bastante Y ya no habría más skins nuevas, ¿vale? Gente, estas serían todas las skins Tengo por aquí todo el contenido nuevo que se viene dentro del juego, ¿vale? Que sería todo este A ver si lo puedo enseñar bien Bueno, por aquí se ve un nuevo baile Luego las skins por aquí Todo esto serán las nuevas skins Estos serían nuevos objetos para el modo nuevo que hay de juego Y aquí tendríamos nuevo a la delta, ¿vale? Nuevo a la delta por aquí Nuevo a la delta por aquí Los picos de las skins, ¿vale? Este es el pico de las skins de... No sé, se ve bastante pequeño A ver si lo puedo agrandar un poquito más El pico de las skins de cartón Luego otro pico más, otro pico más Estas son las pistolas de Ythpul Que esto no sé si es un nuevo objeto que se va... Bueno, un nuevo arma que se va a meter dentro del juego Pero yo no estaría Esto es un objeto que solamente creo que se va a dar al mundo, ¿vale? Que eso no sería el nuevo dentro de este juego O sea, no sería el nuevo ahora básicamente Aquí tenemos las balas de la delta también que hemos visto anteriormente Luego que, chicos, creo que tenemos una nueva skin, ¿vale? Que esta no se ha visto muy bien al 100%, ¿vale? Pero esta supuestamente es una nueva skin que va a meter dentro del juego Que yo creo que es la versión masculina de la skin de... A ver si lo encontramos por aquí De la skin esta, ¿vale? La versión masculina Porque la versión femenina es que tiene como luces de navidad Así que yo creo que esa es la skin masculina de esta, ¿vale? Que de hecho no había ninguna Por eso lo estoy diciendo Ya por aquí nada Los conejos con los estilos Que aquí se ven más claramente los estilos ahora Aquí lo de la skin de payasete Realmente molan bastante La skin del payaso es de las... Yo creo que de las mejores que hay dentro del juego realmente Ah, no he dicho nada de los camuflajes Que los tiene también por aquí, ¿vale? Gente, tiene también por aquí los camuflajes Lo está viendo justamente aquí debajo Y luego aquí estos son, chicos, nuevos objetos Que haré otro vídeo Hablando de los nuevos objetos que van a meter dentro del juego, ¿vale? De hecho esto es un... Esto es un Hydro Que básicamente Deep Pool va a tomar las riendas de Fortnite a partir de ahora De hecho aquí tenemos un nuevo estilo también de la skin de Deep Pool Básicamente sin máscara Y por aquí nada Como si eran los camuflajes y ya está Esto sería básicamente todo lo nuevo que se viene dentro de Fortnite Todas las skins nuevas Seguramente haya alguna encriptada que no se haya podido filtrar por aquí Que ya lo veréis próximamente Y nada, chicos, espero básicamente que os haya gustado el vídeo Si es así, recuerda reventar ese botón de like Suscribiros a lo que lo estéis Y ya sabéis, gente Usad el código sin sangre en la tienda de los objetos de Fortnite Que apoyáis muchísimo al canal Nos vemos, chicos, hasta el siguiente vídeo Adiós